hola amigas como están sean todas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les voy a estar enseñando como yo forro los bikinis tejido a crochet sin máquina ya van a ver que es súper fácil es cuestión de práctica les invito en este vídeo a que no se limiten intente hacer las cosas con lo que usted tiene a la mano y sin mucho más que hablar vamos a comenzar la tela que yo utilizo para forrar los bikinis es licra pero tú puedes ir a la tienda más cercana y pedir tela para forrar bikinis voy a estar utilizando ya teniendo la tela y el bikini tejido vas a abrir encima de la tela y con el lápiz vas a ir trazando como puedes observar en el vídeo yo no dejo centímetros en la orilla porque con la misma medida que tiene el bikini yo hago un doblez hacia adentro y me es suficiente pero si tú quieres dejar un medio centímetro o sea más o un centímetro también lo puedes hacer y así voy a hacer por todo el borde una vez que ya lo hayas trazado te va a quedar así y solamente lo que tienes que hacer es con una tijera recortar cuidadosamente recuerda que si eres menor de edad pedir ayuda a tus padres vas a mirar la tela del lado que quieras ponerlo que antes de coser tú eres elegir el lado más suave el lado que a ti más te guste bien una vez ya hayas elegido de qué lado vas a poner la tela entonces vas a colocar encima de tu bikini como ves que estoy haciendo en el vídeo y en mi caso yo voy a empezar a doblar un poco como medio centímetro hacia adentro como puedes ver en el vídeo y voy a ir poniendo lo que son alfileres para que se quede fijo ahí y no se mueva y eso lo voy a estar haciendo por todo el borde en este caso les voy a enseñar cómo lo hago con hilo blanco pero lo más recomendable es hacerlo con hilo transparente bien entonces voy a iniciar a coser como pueden ver yo lo hago a mano porque no tengo máquina pero si tuviera una máquina se me hiciera mucho más cómodo entonces voy a pasar mi aguja por la tela de adentro hacia afuera para que hacia el nudo del hilo quede dentro y no se vaya a notar acomodas tu tela entonces ahora desde la tela vas a pasar por el tejido pero tienes que hacerlo de una forma cuidadosa para que no se vaya a notar ya que estábamos usando hilo blanco hacer que un poco aquí la cámara para que lo puedan observar luego que pasas la aguja por el tejido vas a pasar por la tela tal cual lo estoy haciendo en el vídeo me gusta esta puntada porque es un poco notoria no se nota tanto ahí pueden observar y así vamos a ir cosiendo poquito a poquito te invito a que cuando estés haciendo este paso te tomes tu tiempo si te cansas paras y vuelves y lo intentas nuevamente si no tienes mucha destreza cosiendo te invito a que practiques fuera del tejido con otro tipo de tela y así puedes ir tomando destreza y te va a quedar mucho mejor mientras más practiques mejor te va a ir quedando cuando hayas pasado la aguja por el tejido luego la pasas por la tela de esa forma de la tela al tejido de una manera delicada que no se note mucho existen diferentes tipos de puntada pero esta es la que a mí más me gusta porque es como un punto invisible casi no se nota a pesar de que estamos utilizando un color de hilo blanco bien entonces voy a continuar cosiendo todo mi bikini hasta terminarlo para ya luego mostrar el resultado final y mostrarle cómo queda con el hilo transparente también vamos a borrar este con el hilo transparente para que ustedes vean que también queda súper bien y yo recomiendo que lo hagan con el hilo transparente pero si no tienen el transparente no se limiten a algo con el color que ustedes tienen utilizando una puntada que ustedes les quede bonita aquí pueden ver ya terminé de trazar el bikini ahora lo voy a recortar miren aquí les muestro el hilo transparente es como un hilo bien resistente que eso también me gusta mucho y es súper barato yo creo que este bonito me costó como 25 pesos dominicanos bien entonces es básicamente lo mismo vas a ir cosiendo con tu hilo transparente y lo que me gusta del hilo transparente es que no se nota para nada el blanco no es malo pero corre más el riesgo de que se pueda notar solamente tienes que tener cuidado mientras que con el transparente tejes con un poquito más de confianza algo muy importante cuando estás utilizando el hilo transparente trata como de no retorcerlo mucho porque después se va como a complicar un poco a la hora de coser pero es súper súper fácil como les dije anteriormente la cuestión está en practicar 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 hasta que tú sientas que te queda bonito si tienes una máquina pues lo puedes hacer a máquina yo estoy orando para que dios me permita tener una máquina pero mientras tanto vamos a hacerlo con las manos así que voy a avanzar para ya mostrarle cómo se ve ya totalmente cosido ya he terminado de coser y quiero mostrarles cómo queda recuerden probar con diferentes tipos de puntadas esta es mi favorita me gusta cómo queda la terminación esto no me ha salido de la noche a la mañana ha sido cuestión de práctica así que yo te invito que para ti que es para ti que es mucho hasta que tú sientas que te quede bien bonito si no tienes una máquina puedes llevarlo a un sastre para que te lo pueda coser yo estoy orándole a dios para que me permita comprar una máquina porque obviamente con la máquina es mucho más rápido y mucho más fácil toma menos tiempo pero hay que hacerlo con lo que uno tiene a la disposición espero que este vídeo les haya gustado mucho que le haya sido de utilidad recuerden ayudar a compartir apoyar el canal con un like con un bonito comentario y nos vemos hasta la próxima las quiero muchísimo y gracias por todo su apoyo bye